... Detrás de este brindis y de esta cena hay toda una historia... ...la historia de Coquiri. Coquiri es una red social nacida en Sevilla... ...los usuarios se conocen a través de ella... ...y quedan para cocinar y comer juntos... ...esta vez, Rodrigo, miembro de la comunidad... ...convoca una cena en su casa... ...y qué significa Coquiri. La primera parte, Co, pues serían esos valores de compartir... ...hacer cosas colaborativas... ...y Coquiri significa cocina en Esperanto... ...Esperanto es el idioma universal. Jaime, otro usuario, se apunta a la cena que ha convocado Rodrigo... ...Andrea también se inscribe... ...como ella, alegría... ...mientras el anfitrión sale a comprar los ingredientes. Siempre el anfitrión quien decide... ...quién va a su evento y quién no. Teniendo en cuenta referencias de los usuarios que quieren asistir... ...y capacidad de su casa. En cada evento siempre hay gente nueva... ...y siempre con nuevas técnicas, nuevas recetas... ...y con nuevas experiencias. Esas mismas personas que participan en Coquiri... ...después quedan para otro tipo de actividades de... ...vámonos al Alamillo, vamos a hacer una ruta en bicicleta... ...vámonos a la montaña, vamos a un concierto. Pero hoy toca cocinar, el menú, crepes salados... ...y pinchos de sandía y queso... ...como requisitos, colaborar y pasar un buen rato. Nosotros estamos empezando por Sevilla... ...pero también ha habido otros eventos simultáneos... ...en Málaga, ha habido también alguno en Zaragoza. Por la buena comida, la buena persona... El relato de una cena... ...la historia de un nuevo movimiento de gente... ...aficionada a la gastronomía y con ganas de encontrarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!